Estas dos preguntas tienen dos objetivos y por una parte es llamar la atención a la comisión sobre los contratos que ya se han perdido en algunos astilleros vascos tras el anuncio de una posible decisión que es contraria al sistema de ayudas conocido como el TASLIS y además informarle de que hasta que no haya un fallo definitivo sobre este tema, pues bancos y proveedores ya han bloqueado muchas operaciones, todas sus operaciones con astilleros y bueno, solicitar que estudie compensaciones por esta circunstancia, ¿no? Y además, bueno, pues porque estos hechos además nada tienen que ver con la competitividad de nuestros astilleros. Finalmente, pedirles información sobre la investigación que se ha abierto contra el sistema holandés de ayudas, pero además plantear una reflexión general porque lo que queremos es que haya un plan estratégico europeo para todos los astilleros porque la competencia desleal, el dumping social, el empresarial y el medioambiental, bueno, pues viene del sudeste asiático y queremos saber en qué planes está trabajando Europa para poder enfrentarnos a esta amenaza con objetivos muy claros.